Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Vamos, Lucho! Noche sin ti, vida sin sol, pienso la firme a la ley de mi corazón. ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! Me sigue así la soledad, me debes morir si no la puedo encontrarla. Ya no le gusta nadie bien, luz de luz, ay, cuando te encontraré. ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¿Dónde andará mi gran amor? ¿Dónde estará tan ajena mi dolor? ¡Vamos, Lucho! No puede ser la realidad, me dejamos vivo al que yo sufrirá. ¡Vamos, Lucho! ¡Gracias!